Y comenzamos con la información de la cultura y el entretenimiento para este fin de semana. Comienzo contándoles que la Asociación Prados de Alohim realiza para este próximo domingo 12 de diciembre un bingo con espectaculares sorpresas, su regalo adelantado de Navidad participando del bingo. Para este domingo 12 de diciembre la Asociación de Vivienda Prados de Alohim desde las 10 de la mañana realiza un bingo con espectaculares premios incluyendo una motocicleta que puede ser suya comprando el cartón. El evento es un bingo social bailable que está formado por parte de nuestra Asociación Prados de Alohim para beneficio de todos nuestros asociados. Deserrifa una moto cero kilómetros, un televisor a color de 40 pulgadas, una nevera, una lavadora, una estufa, un celular. Aparte de eso 500 mil pesos en efectivo, más premios sorpresas que tiene la Asociación. En el Polideportivo Luis Carlos Galán, Barrio Tamazagra. La asociación trabaja desde hace algún tiempo llevando felicidad a familias de escasos recursos de pasto. Un gran apoyo acompañándolos en este bingo. Los invitamos a que nos acompañen. Esta es una asociación que trabaja por madres cabezas de familia, por gente de tercera edad y por gente desplazada. Entonces nosotros necesitamos que por favor ustedes nos acompañen este domingo, que sean partícipes de un desarrollo de un estilo nuevo de trabajo en asociaciones de vivienda popular. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros somos gente de escasos recursos y somos gente que nos han apadrinado la empresa privada y tenemos nuestros padrinos que están generando para poder dar esta premiación. Nuestro valor de cada cartón es de 10 mil pesos. Los pueden adquirir en el barrio Granada. Número de celular, número de contacto es 318-304-7325. Grandes sorpresas entonces este domingo 12 de diciembre. Puede usted recibir su regalo de Navidad adelantado con el bingo que organiza la Asociación de Vivienda Prados de Alohim. La invitación entonces es a apoyar a familias de escasos recursos del municipio de pasto adquiriendo este bingo. El próximo domingo 12 de diciembre se realiza el sorteo. De otra parte les cuento que la Administración Municipal realiza el concurso de música campesina, un evento muy esperado por músicos. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Cultura, llevará a cabo este domingo 12 de diciembre a partir de las 10 de la mañana el encuentro de los 19 grupos que participarán en el encuentro de música campesina. Quiero invitarlos a todos a ser partícipes de este encuentro de agrupaciones musicales, de música tradicional de todos los corregimientos del municipio de Pasto, para que el 12 de diciembre todos sean invitados a este encuentro de música tradicional que rescata nuestras raíces de nuestros músicos empíricos de la ciudad de Pasto. Las letras de las canciones creadas por los artistas se basan en vivencias propias y familiares de la vida rural y anécdotas que reflejan el folclor y la esencia de la música campesina. Es importante que todos ustedes vayan a escuchar a estos intérpretes de música campesina, ya que ellos son músicos empíricos, somos, y queremos que ustedes también tengan esa felicidad de escuchar nuestra música que día con día creamos para ustedes. Después de labrar el campo y de las labores de todos los artistas del campo, creamos música para llevar un mensaje de cuidado de nuestra naturaleza, de nuestro campo, de nuestras tradiciones y de estas costumbres que poco a poco parece que se van perdiendo. Pero nosotros como jóvenes y como artistas de nuestros corregimientos, seguimos a la tarea de seguir cultivando esta música tradicional. Satia Meneses, estudiante de música de la Universidad de Nariño, extendió la invitación para asistir a este evento que se desarrollará en el Centro Cultural Pandiaco. Y ahora nos dejo con el top 5 de CNS Noticias, lo mejor de la música regional. Este es el top 5 de CNS Noticias. Analu en el número 5, Por la Plata. Manu Coat en el número 4, Con Ausencia de Perfección. Bejuco en el número 3, Combatea. Manu Coat en el número 5, Con Ausencia de Perfección. Manu Coat en el número 5, Con Ausencia de Perfección. Manu Coat en el número 5, Con Ausencia de Perfección. Número 2, Brown Sugar con High Class. Con Ausencia de Perfección. ¿Te gusta el relajo? Pa'ste y macarrones. Vino con pizza y de mi boca plones. Autentica y salvaje, no hay quien la dome. Ella controla el viaje y cuando quiere come. Ella es high class, de Fit on Lifestyle. Va por el aire y no lleva al mar. So baby, baby, que tú me encantas. Como mis plantas, que es mi mamá. Ella es high class, de Fit on Lifestyle. El clásico de esta semana es Cielo Rojo con 420 de San Antonio. La Mari en el número 1 con A Donde Vaya. El sueño, brilla en la cruel mirada de este vacío. Finalmente desaparece, no queda nada más que el recuerdo. Y entre todos los modos posibles, nada lo explica y solo pienso. Y entre todos los modos posibles, nada lo explica y solo pienso. A Donde Vaya, a Donde Vaya, a Donde Vaya. Y con el top 5 de la música regional llegamos al final de la información de la cultura y el entretenimiento. Que pasen un feliz fin de semana.